Hola queridos amigos y amigas de la Biblioteca Regional Gabriela Mistral. Hoy quiero contarles un cuento que se encuentra en el libro Entre duendes y churrascas, rescate de mitos y leyendas de la zona rural de la Serena. En este libro, que es una recopilación de varios cuentos, se encuentra uno de la localidad Lalaja y se llama Arriba en la Cordillera. La historia que lleva el título del nombre de la canción de Patricio Manny habla de dos crianceros nacidos y criados en Lalaja, hombres jóvenes que se expusieron al peligro por salvar sus animales en el invierno del año mínimo de 91. Como muchos saben, cuando llueve poco y no hay pasto en la precordillera, como es el caso de Lalaja, a mil metros sobre el nivel del mar no hay más alternativa que llevar a los animales más arriba, tan arriba que a veces sin darse cuenta se pasan los arrieros hacia el lado argentino. Ese año los hermanos Riveras se descuidaron y dejaron pasar mucho tiempo sus caballos en la cordillera. Sus pocas cabritas estaban cerca de la casa alimentándose de raciones que conseguían a duras penas. Recién en junio, a pocos días de empezar el invierno, se acordaron de sus equinos y no tuvieron otra opción. Juntaron coraje y algunos víveres para ir en su búsqueda. Se prepararon un día para otro. Arreglaron sus carguitas, un par de burros que les ayudaría a llevar lo indispensable, montaron sus caballos y se fueron. Un poco más arriba de Lalaja, en el caserío que se llama Polvito, un primo salió a saludarlos y se las cantó clarito. ¡Los va a pillar la lluvia! Bueno, no más hay que desafiarla, dijo uno de los menores. Confiado en que solo había una tirillita de nubes en el cielo, seco de esa mañana, siguieron avanzando a paso lento, como hay que subir la cordillera para no maltratar a los animales. Y de pronto se armó la borrasca y empezó a soplar el viento. ¡Un viento frío! Se empinaron más a pasar del frío y ya en lo alto intentaron buscar sus animales, pero no los encontraron. Tenían poca experiencia. Se empezó a nublar con unos nubarrones grandes, ante lo cual se refugiaron en un ranchito que había ahí a medio armar y trataron de arreglarlo un poco con unas ramas. Guarecidos ahí, de repente empezó a granizar. Todavía con las nubes desparramadas y decidieron salir a buscar a los animales por distintos caminos, ante el temor de que la lluvia les llevase más lejos aún, o peor, que los caballos no soportaran el frío y muriesen ahí mismo. Se separaron para ver si alguno de los dos tenía suerte, pero fue en vano. Se les hizo la noche prácticamente. Vieron cómo se juntaban las nubes, las de arriba con las de abajo, y tuvieron que volver, cada uno por su lado. ¿A dónde estaban acampando? Parece que va a llover, dijo el mayor. Sí, creo que sí, dijo el menor, le respondió. Y así nomás fue. Al ratito se largó el aguacero, con una fuerza que se sentía que el rancho se movía. Sonaba el agua donde iba por la picada hacia abajo. A las diez de la noche estaba lloviendo con ganas, y no paró al otro día, sino que siguió hasta el subsiguiente, cuando paró el agua, pero empezó la nieve. El pan se les había acabado, también la leña para prender fuego. Fue un sufrimiento grande. Llegó el tercer día, y no paraba de nevar. Esa mañana no amaneció. La puerta del rancho no se podía abrir. Uno de los hermanos tuvo que abrirla por fuera, y cuando lograron hacerlo, la nieve les cayó encima. Deben haber sido unos tres metros de nieve. Estaban totalmente aislados. Recién al cuarto día amaneció despejado. ¿Y qué hacemos? Dijo uno de los hermanos. ¡Nos vamos nomás! Dijo el otro. Juntaron sus cositas, unas alforjas, unos ponchos, y salieron. Y en un trecho corto, estaba muy alta la nieve, y se demoraron casi todo el día para avanzar. No lograban avanzar. Se enterraban por más fuerza que hacían. Temieron lo peor, morir allí bajo la nieve. Finalmente lograron salir, y llegaron de vuelta a Polvito. Ahí estaba su primo, que les había anunciado que iba a llover. Llegaron y se reían, pero los ayudaron y los atendieron. Se alimentaron, se abrigaron, repusieron fuerza, y un par de días después volvieron a subir para sacar los animales. Ya había bajado bastante la nieve. Los caballos con los que habían subido quedaron arriba, y a los siete días los rescataron junto a los otros animales. Cuando contaron sus peripecias a otros frianceros de la laja, aparte de reírse un poco de ellos, los retaron, y les dijeron que había sido una irresponsabilidad subir así. Para la otra, no la cuentan, cabro. Hay que aprender a respetar a la montaña, dijo uno de los mayores. Entre risas y retos, alzaron sus copas de vino, para brindar por la fortuna que los había traído de vuelta. ¡Salud! dijeron todos. Esa noche, se oyeron allí buenas historias de crianceros jóvenes y viejos, anécdotas y peripecias vividas, como dice la canción de Patricio Mann, arriba en la cordillera. ¿Qué sabe de cordilleras si tú naciste tan lejos? Hay que conocer la piedra que corona el ventisquero. Hay que recorrer callado los atajos del silencio. Güey, cortar por las orillas de los lagos cubreñeros. Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. ¡Gracias! 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 Gracias.